Don Juan Que no valgo nada, no tengo palabra, que soy un patán Me han dicho de ti, que no eres real Porque eres tan bella, que la misma luna te puede envidiar Digan lo que quieran, piensen lo que quieran Mientras tú me quieras, que nadie me quiera No me hace falta amar a nadie más, con tu cariño puedo respirar Me bastan tus ojos, tus labios rojos, para ser el dueño del bien y del mal Me has llenado con tu corazón, me has dado vida a mi desilusión Me encantan tus manos cuando nos amamos Y no corre el tiempo en nuestra habitación Digan lo que quieran, piensen lo que quieran Mientras tú me quieras Que nadie me quiera Te han dicho de ti, que no eres real Que eres tan bella, que la misma luna te puede envidiar Digan lo que quieran, que nadie me quiera No me hace falta amar a nadie más, con tu cariño puedo respirar Me bastan tus ojos, con tus labios rojos, para ser el dueño del bien y del mal Me has llenado con tu corazón, me has dado vida a mi desilusión Me encantan tus manos cuando nos amamos Y no corre el tiempo en nuestra habitación Digan lo que quieran, piensen lo que quieran Mientras tú me quieras Que nadie me quiera